Bueno, pues estas son las últimas declaraciones de Gerard Piqué. Ataca al Real Madrid por celebrar una Copa del Rey. La reacción de Gerard Piqué que nos sigue llamando la atención porque pensábamos que podía estar calladito después de que el Real Madrid ganara la duodécima, la Champions y antes la Liga. Y, bueno, pues ha sorprendido con unas declaraciones en las que dice que el Barcelona ha conseguido que el Real Madrid haga una rúa para celebrar una Copa del Rey. Y supongo que se refiere, Carlos, a esa Copa del Rey que ganó el Real Madrid de Mourinho en Valencia al Barcelona de Guardiola con ese famoso gol de Cristiano Ronaldo de cabeza en la prórroga en la final de Valencia. Y fíjate que la verdad es que a Piqué no le falta ingenio para recordar que en los últimos años el Barcelona ha ganado más títulos que el Real Madrid y que no se pueden comparar los éxitos del Barcelona con los del Real Madrid. No sé a qué viene a cuento esto, Carlos, si crees que esto es una provocación más de Piqué o es que a Piqué le gusta este juego y esta salsa y este picante al que nos tiene acostumbrados con este tipo de declaraciones. Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Que a Piqué le gusta el juego y a Piqué le gusta la salsa y meter cizaña está claro, es conocido por todos, pero yo creo que no tiene mucho sentido lo que está diciendo, ¿no? Yo creo que es momento de reconocer el éxito de tu máximo rival, de reconocer que has hecho una temporada espectacular. Yo creo que nadie en el mundo del fútbol ha puesto ningún pero a la incontestable victoria del Real Madrid. Incluso el propio Barcelona salió a felicitar en sus medios oficiales al máximo rival, lo que es un detalle. Y bueno, pues Piqué mete a través de esa pullita en época de selecciones, por cierto, que no tiene ningún sentido. Sí que es verdad que el Barcelona tuvo un ciclo brillante, yo creo, pues de los mejores que recuerdo desde que tengo uso de razón futbolística. Pero bueno, no se pueden comparar los ciclos. Yo creo que el Madrid está comenzando un ciclo que puede parecerse bastante al que tuvo el Barcelona de Guardiola, con gente muy joven, haciendo muy buen fútbol y cargado de títulos. Veremos cuando pase el tiempo si se puede hacer alguna comparativa, pero desde luego que creo que Piqué debería estar calladito y por una vez dar la mano al rival y reconocer que ha sido bastante mejor el Madrid. Bueno, pues las palabras de Piqué, como dice Carlos, vienen a colación de un debate que se ha abierto ahora con la consecución del Real Madrid, con esa segunda Champions consecutiva, después de la undécima a la duodécima. El Real Madrid ha ganado tres Champions en cuatro años, dos al Atlético de Madrid y una a la Juventus. Ya se habla, Carlos, de si el Real Madrid está abriendo o marcando un ciclo ganador y dominador en el fútbol europeo e incluso en el español, porque ha ganado la Liga. Piqué se niega, dice que no, que el Barça ha ganado más. ¿Crees que el Madrid está abriendo un ciclo, Carlos? Hombre, yo creo que ya lo ha abierto, ¿no? Yo es que cualquier otro equipo sería, digamos, la consumación de un ciclo glorioso al ganar esa cantidad de Champions, tres Champions en cuatro años, sería culminar un ciclo. Pero lo que tiene el Real Madrid ahora yo creo que es que está comenzando un ciclo que le puede durar la próxima década, yo creo casi sin exagerar, porque tiene una cantidad de jugadores jóvenes, con talento, con una proyección tremenda. No es un ciclo que esté acabando con jugadores ya mayores, jugadores que van a ir retirándose próximamente, sino todo lo contrario. Con lo cual, yo creo que el ciclo del Real Madrid puede ser largo y duradero y con muchísimos éxitos. Sobre todo, Carlos, porque tiene un entrenador, Zinedine Zidane, que parece que ha dado con la tecla de equipo que tiene regularidad para poder aspirar a ganar una liga, que tiene una plantilla en la que ha sido capaz de formar dos equipos y, sobre todo, como dices, que hay un equipo con jugadores jóvenes, Marco Asensio, se pueden incorporar otros como Marcos Llorente, como Vallejo. Bueno, pues estamos hablando de una serie de factores, Zidane, la plantilla larga, la buena mezcla de veteranos con jóvenes, que sí que pueden hacer que este Real Madrid prolongue ese ciclo y, a lo mejor, es un poco lo que asusta a sus rivales, a Gerard Piqué, al Barcelona y a todos los rivales de Europa. Eso es. Además, es que hay muchas coincidencias con el ciclo ganador que tuvo el Barcelona, ¿no? Pues un entrenador de la casa que tenía poca experiencia, que resultó ser muy buen entrenador, que confiaba en gente joven cuando otros no lo habían hecho hasta ese momento, empezó a confiar en chavales que dieron un rendimiento bárbaro y se creó un ciclo ganador. Yo creo que hay muchas comparativas que pueden recordar a ese Barça de Guardiola y a ese ciclo que tuvo. Bueno, pues este es el debate abierto a colación de las palabras de Piqué y la consecución del Real Madrid, de la Liga y de la Champions, del doblete. Sí se puede comparar este Real Madrid de Zinedine Zidane al Barça, por ejemplo, de Pep Guardiola o de Luis Enrique, que tantos títulos ganaron. Piqué ha llegado a decir que este Real Madrid ha tenido que celebrar una Copa del Rey mientras ellos celebraban más títulos. Pero el debate está abierto y lo acabamos de analizar con Carlos Galagioa. ¿Hace bien Piqué en arremeter, atacar al Real Madrid con este tipo de declaraciones? Y sobre todo, ¿se ha abierto el ciclo ganador del Real Madrid? Bueno, pues déjennos su opinión y sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Como siempre les decimos, ¿no, Carlos? Que se suscriban. Que se suscriban, que no lo duden y que nos sigan y nos dejen sus comentarios que queremos saber la opinión de todo el mundo y nosotros la contestamos también, claro. Y si les ha gustado esta tertulia, nuestra opinión, la de Carlos Galagioa y un servidor, pues nos dan un me gusta. Gracias. 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 Gracias.